El Gran Premio de la Ciudad de México se llenará de emoción con el DJ Kigo el próximo 7 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Y es que los organizadores del Gran Premio de México anunciaron que el DJ noruego tocará durante 50 minutos en el Foro Sol para cerrar oficialmente la carrera de la Fórmula 1. Kigo es un DJ reconocido internacionalmente por sus éxitos como Irane Me con Selena Gomez y Firestone. ¡Gracias!